Señora Presidenta, señora Ministra, el BNG coincide en que es necesario legislar para favorecer una transición hacia el uso de energías renovables que contribuyan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y para paliar, evitar en lo posible los efectos presentes y futuros del cambio climático. Por eso nos resulta sorprendente a estas alturas esa actitud terraplanista que soporta las teorías negacionistas, por lo que evidentemente votaremos en contra de la enmienda a la totalidad. Sin embargo, esta ley adolece en nuestro juicio de problemas, de omisiones e inconcreciones que deben ser corregidas. Tal y como está, no es nuestra ley, intentaremos mejorarla a través del proceso de enmiendas. En todo caso, en el escasísimo tiempo de que dispongo solo dos o tres cuestiones. Para empezar, tal y como viene siendo habitual en las normas que emanan últimamente de este Gobierno, no se respeta la distribución competenciada. De forma que muchos de los aspectos que regula van mucho más allá del carácter de ley básica que se atribuye e invaden competencias de las comunidades autónomas. En segundo lugar, el BNG reclama una transición energética justa para Galiza y sabemos que solo será realmente posible si nuestro país asume plena soberanía para poder tomar decisiones sobre política energética y aprovechar nuestro potencial para un desarrollo autocentrado. El caso de Alcoa es un ejemplo de esta necesidad. Por cierto, el tiempo se acaba y el Gobierno no da soluciones. ¿Va o no el Gobierno a nacionalizar Alcoa? ¿A qué espera la Ministra de Industria para la intervención pública de una empresa que para Amariña es fundamental? ¿A qué espera la Ministra de Traballo para salvaguardar los empleos nacionalizando a planta de aluminio? A cabo, retiren de oficio el artículo 18, que sin sentido en esta ley modifica la ley de costas y perjudica gravemente el sector mar-alimentación fundamental en Galicia y que además representa una actividad sostenible. En todo caso, anunciamos ya que va a ser una de nuestras enmiendas. Obrigado. Muchas gracias, señor Ruego.